estimados suscriptores sean bienvenidos a mapa geopolítico feliz domingo para todo y es 8 de octubre vamos con nuestra actualización del día 592 desde el inicio de las utilidades en ucrania vamos a nuestro mapa completo allí tenemos mucha información avances y vídeos el día de hoy no te despeguen mira quiero agradecer a los usuarios que amablemente hacen un aporte monetario al canal allí el enlace sigue en nuestra descripción en todos nuestros vídeos de verdad les estamos muy agradece granito granito de verdad ayuda antes de comenzar con la información en ucrania salen unas imágenes satelitales en norcorea en la ciudad de razón vamos a ello fíjate razón está de ucrania mucho más al este vámonos a norcorea acá tenemos el área de razón vamos a abrir el mapa hasta esta área de norcorea acá tenemos la ciudad de razón allá hay una importante red ferroviaria bueno sale esta imagen que ves en la pantalla y esto se trata sobre el aumento significativo del tránsito ferroviario recordemos que en su oportunidad de la visita del líder norcoreano pues se dijo que el pión ya suministraría material bélico municiones a rusia bueno esto quizás tenga relación con este aumento significativo del tránsito ferroviario hacia rusia este es más o menos para contrarrestar esta información que está saliendo en muchos canales pro occidentales en la red está la información sobre norcorea vámonos a la zona de ucrania tenemos información ya en el lado de la región de ejerzo vamos a ello mira en el área de nikolaev tenemos que se atacaron dos zonas una en el área de sokolovka al norte de nikolaev allí se destruye una instalación de tiro autopropulsada del sistema de misiles s 300 incluso tenemos el vídeo que demuestra este ataque del ejército ruso también aparte de esta de este ataque en nikolaev hubo otro un poco ya más al sur en el área de mala barbarica o mala barbarovka allí se atacó o fue alcanzado un radar de detección de objetivos de baja altitud st 68 y esta es la información para el área de nikolaev en el área de kerson en la región seguimos viendo una gran actividad de artillería de ambos bandos fíjese en el área cercana al puente antonovsky ayer decíamos que el ejército ruso estaba haciendo operaciones ofensivas hacia la zona del puente antonovsky hoy nos llega la información que ciertamente las formaciones rusas están atacando hoy con sistemas pesados 21 a las fuerzas armadas rusas cercanas al al puente antonovsky nos dice este reporte que las formaciones ucranianas intentan regularmente ataques en el margen izquierdo del río dieper pero el ejército ruso reprime rápidamente todas estas acciones de los militares de las fuerzas armadas ucranianas más sin embargo como lo hemos dicho tienen ya varias cabezas de playa tanto en el puente antonovsky otra cercana a el área del asentamiento de prime pros que esto en el margen derecho la cabeza de playa la tienen acá como la están viendo muy cerca de allí tienen otra cabeza de playa al sur de sadobe y otra cabeza de playa lo hemos ya comentado en varias oportunidades en el área de cosas que al norte del asentamiento de la ciudad de nova cajo acá allí están también en esta pequeña isla las formaciones ucranianas nos dice el bando ruso que para esta zona de la región de kerson en las últimas 24 horas más de 40 militares ucranianos fueron abatidos heridos dos vehículos y un obús de 20 tenemos también un depósito de municiones que fue destruido en el área de costriz acá esto en la región de que son este depósito o almacén de municiones pertenecía a la brigada mecanizada número 60 de las fuerzas armadas ucranianas vámonos a la zona de rabot y no hoy quiero felicitar a mi señor padre de verdad muchas bendiciones para él está cumpliendo años dios me lo bendiga bueno seguimos avanzando en la zona de rabot y no miren ya llegaron las lluvias el día viernes publicábamos en los estados del clima para esta zona o para las todas las zonas del frente ya decíamos que tanto en el área de esa por y se pueden revisar el vídeo del viernes ya decíamos que hoy domingo comenzaban la lluvia lo decían los reportes del clima igualmente en el área de bad mood soledad cremina allí también decían los reportes que iba a llover hoy domingo pues se confirman estos reportes dice acá esta notificación que en las direcciones de esa policía y bad mood las condiciones climáticas han empeorado drásticamente llueve intensamente no hay movimientos enemigos importantes esto de bando y bando debido a la mala visibilidad y los sistemas de reconocimiento aéreo sinceramente no funcionan para ninguno de los dos bandos las tropas ucranianas más allá del clima logran avanzar en esta zona al norte de copán y cuál es la intención de intentar este avance el ejército ucraniano y de hecho lo hacen hacia el norte es tratar de evitar la artillería rusa que funciona desde nesterianca desde copán y hacia la zona occidental de rabotino acá tienen la zona de rabotino de allí los rusos pues trabajan con artillería pesada toda la parte occidental de rabotino y este es el el fin del ejército ucraniano en estas horas vamos a revisar qué nos dice este reporte en la dirección de esa policía la fuerza armada de ucrania están intentando ampliar la cabeza de puente en la principal zona de ataque con apoyo de artillería avanzan hacia copán y acá tenemos la dirección de copán y acá les voy a mostrar acá tenemos el asentamiento de copán y al oeste de rabotino hay progreso esto lo decía la fuente guargonzo el día de hoy al norte y al suroeste de este pueblo se encuentran la línea de defensa fortificada de las formaciones rusas el mando ucraniano se propone como lo decíamos detener la amenaza de los ataques en el flanco occidental de la aldea de rabotino y llegar a la retaguardia de la zona fortificada rusas también en esterianca de esterianca lo tenemos acá en esta área voy a pintarlo para todos ustedes este es el área de en esterianca y acá tenemos copán y en esta zona tenemos el área de rabotino bueno está la intención del avance del ejército ucraniano que ha sido apoyado con una gran cantidad de artillería bueno en la zona de rabotino acá tenemos al sur tenemos ataques del ejército ruso en toda esta área sin embargo más allá como lo decíamos de la lluvia pues las formaciones ucranianas no cesan en su intento de llegar hasta las fronteras de novo prokopovka allí hay a intentos de avance del ejército ucraniano incluso nos llegaba una información o un reporte a las 10 de la mañana que nos decía lo siguiente por la noche reinaba un completo silencio y la falta de movimiento por parte de los ucranianos sólo trabajaban los artilleros por la mañana dos vehículos de transporte blindado m 113 con personal intentaron probar las defensas rusas hacia el novo prokopovka la infantería rusa mantuvieron con confianza sus posiciones en un tiroteo los restos de las fuerzas ucranianas se retiraron a través de las plantaciones forestales cada día las fuerzas armadas ucranianas intentan pequeños ataques en todas las zonas desde rabotino hacia bebov ayer mercenarios extranjeros acá tenemos una foto de la camioneta que circuló con mercenarios extranjeros que combaten en ucrania fueron abatidos en las trincheras de por conducir con una camioneta como lo publicamos en la foto al oeste del pueblo los drones lances hacia verbov destruyen los cañones autopropulsados m 109 paladín de las fuerzas armadas ucranianas esta es la situación no hay cambios en el sur de rabotino cercano al novo prokopovka y tampoco cercanos a verbov donde si hay cambios donde si hay cambios en la zona de hacia la dirección de waliupole vamos a revisar porque hay un avance de las tropas rusas hacia la dirección de waliupole acá tenemos la dirección de waliupole acá lo ven todo este pueblo es waliupole acá tenemos el área de chervones bueno vamos a revisar que nos dice este informe de avance las tropas rusas han lanzado una serie de ataques apoyados con una artillería pesada en las áreas de morfopol acá tenemos marfopol vamos a subrayar lo para todos ustedes este el área es marfopol que incluso fue el mes pasado atacada por las tropas ucranianas dice el reporte donde la fuerza armada ucraniana ha disminuido su actividad logrando avanzar en una serie de posiciones anteriormente ocupadas por el enemigo el avance en total en kilómetros cuadrados fue de 1.82 y una profundidad máxima de 680 metros esta es la información que tenemos voy a abrir el mapa para que nos ubiquemos en el concepto del mapa acá tenemos el frente de rabot y no poco más al noreste tenemos la dirección de polo y que es waliupole polo y lo tenemos acá acá han atacado las formaciones ucranianas desde waliupole hasta polo y acá tenemos doros yanka ok bueno acá tenemos el área de marfopol desde donde las formaciones rusas están atacando hacia el norte de cherboni y hacia el sur perdón hacia el sur de cherboni y hacia el sur de waliupole así nos ubicamos en el mapa en el frente de esa policía bueno nos dice el mando ruso que para esta dirección de esa policía hasta 30 militares ucranianos dos vehículos y un obús m 109 de fabricación estadounidense fueron destruidos en toda esta zona de esa policía seguimos vamos a la cornisa de bremsky mira no hay avances en esta zona pero hay un impresionante ataques de impresionantes ataques del ejército ruso en las áreas de euros aine mira para tres vídeos tenemos ya comienzan estos vídeos en la zona de euros aine fíjate acá tenemos el pueblo de euros aine toda esta área que estamos pintando para todos acá tenemos en azul toda esta área está siendo atacada con sistemas pesados de artillería incluyendo las bombas fac que vuelan prácticamente todos los días en esta dirección de euros aine incluyendo también el área de estar o mayores que pero estos tres vídeos que colocamos para todos ustedes corresponden al área de euros aine de hecho tenemos otra notificación que nos habla de grupos de rg ucraniano al norte que es exactamente fiente la relación donde están las coordenadas de avances de estos grupos de rg ucraniano y donde cae la artillería pesada y bombas fac 500 muy cercana de esa notificación de los grupos de rg bueno no hay avances reportados sigue la ofensiva rusa hacia el área norte de priyugne igualmente hoy hacia el área de novon en novodonesque y hacia el área este de euros aine tres ofensivas tenemos del ejército ruso en esta zona han vermado bastante las actividades ofensivas del ejército ucraniano en esta zona nos dice el bando ruso que para esta área las pérdidas ucranianas ascendieron a 185 militares abatidos o heridos dos vehículos blindados de combate cuatro vehículos y uno bus de 20 para la zona del sur de donien seguimos avanzando tenemos que en el área de google edad y sólo tan iba acá tenemos sólo también iba cercana a novodones que se atacaron puestos de mando de las fuerzas armadas ucranianas también tenemos algunas operaciones ofensivas al de de mi mi kil que o nikols que hacia el área de google dar ok se está al parece parece se está reactivando este frente en google dar ok la iniciativa la tienen acá también los rusos bueno tenemos otra información cerca de allí de google dar quiero hemos geolocalizado un vídeo para todos ustedes vídeo que ahora arranca corresponde a esta área al este de google dar está la mina donbazcaya ok este vídeo nos muestra un ataque con artillería o misiles en estos edificios fíjense en el vídeo podrás ver este edificio bastante alto que vemos acá esta zona que vemos acá y los proyectiles caen exactamente en esta zona ok entre estos dos edificios el edificio alto y otras dos torres que vemos acá bueno en realidad son tres torres allí cae la artillería rusa esta es una fortificación ucraniana de muchos años los rusos periódicamente bombardean con artillería pesada estos edificios donde son con donde se atrincheran las formaciones ucranianas bueno seguimos avanzando dejamos la zona de google dar del sur de doniet acá en el área también tenemos información en el área de novomijailivka algunas fuentes hablan de algunos avances del ejército ruso en esta área del reporte nos dice que unidades de asalto han mejorado la situación táctica en la zona de novomijailivka al norte de nikolské ok la del oeste de novodonesque y novolastopol más de una docena de bastiones ucranianos han sido ocupados por las fuerzas rusas y lo informa el ministerio de defensa ruso pero lamentablemente no hemos ubicado estas coordenadas de estos posibles avances del ejército ruso cerca de allí en el área de antonovka allí también se desataca un puesto de mando y observación de las formaciones ucranianas al igual que en el área de polleda en el área de marinka hay actividad ofensiva del ejército ruso como todos los días en esta zona e igualmente para la ciudad de krasnohorovka seguimos avanzando quiero abrir el mapa acá tenemos en el área de abdica actividad ofensiva rusa en el área de tonenque vamos a ver que nos dice fue atacado un centro de control de aviones no tripulados de las fuerzas armadas ucranianas total cerca de la fortificación de abdica en el área norte de esta fortificación ahora en el pueblo de krasnohorovka hay un avance del ejército ruso hacia la cercanía de las vías del tren en la dirección de este pobre acá tenemos la dirección de este pobre acá ven el pueblo y esta zona que vemos acá es la dirección de la fortificación de abdica toda esta zona ok allí pues se produce un pequeño avance de las formaciones rusas en esta área un avance de 0.2 kilómetros cuadrados con una profundidad de 657 metros de largo bueno nos dice que las tropas rusas siguen acercándose a las vías del ferrocarril al norte de abdica cercano al pueblo de este pobre el pueblo de este pobre es como le dije este que tenemos acá acá tenemos el pueblo también de krasnohorovka recordemos que al norte de marinka está la ciudad de krasnohorovka bueno segundo avance del día de las tropas rusas tenemos un avance de las tropas ucranianas en el frente de rabotino bueno nos seguimos avanzando en el área de la ciudad de new york acá en ucrania nos dice que en esta zona en la república popular de donet fue destruido un almacén de municiones de la brigada mecanizada de la fuerza armada ucraniana el número 24 seguimos avanzando hay unas operaciones algunas de asaltos del ejército ruso allí más que todo se realizaron reconocimientos en el área de drusva esto un poco al norte de horlovka tenemos información en el área sur de batmuth en el frente de kurdi y mosca aquí las tropas ucranianas están tratando de pasar por alto toda esta zona de kurdi y mosca que no han podido avanzar las formaciones ucranianas allí en esta zona y están tratando de llegar a selenopilla por el norte ok y aquí incluso hubo grupos de reje que fueron atacados por la artillería rusa acá nos dicen los reportes lo siguiente en dirección a batmuth las tropas ucranianas están tratando de abrirse paso hacia selenopol como les dije hacia esta zona ok hacia selenopol acá para evitar el área de kurdi y mosca que donde las formaciones rusas están bastante atrincherado acá en el área de kurdi y mosca ok no han podido los ucranianos seguir avanzando en esta zona las posiciones de las fuerzas armadas rusas en ambas localidades han sido atacadas como lo ven acá en en estas notificaciones por la artillería ucraniana no hay avances por ahora en esta zona de ninguno de los dos bandos bueno sigue el intento de tomar la iniciativa en esta zona de klitschivka y andryvka la ambos grupos pelean por tomar la iniciativa la aviación rusa está muy activa a lo largo de estos últimos 15 días en esta zona aquí llueve a cántaros al igual que en la región de saporicie tenemos otra información en el área del pueblo de stupost que a través de un drone lancer se destruye un radar de contrabatería de fabricación americana a ntpq 50 nos dice el bando ruso que para esta dirección de donietz las pérdidas ucranianas ascendieron a 165 militares dos vehículos blindados de combate tres camionetas así como un sistema de artillería m triple 7 en esta zona del frente de donietz tenemos artillería cercana a el área de bcl espirne vilo horifka en cerebría que también se ataca otro puesto de mando de las fuerzas armadas ucranianas la artillería ucraniana sigue trabajando en todo este frente en el área de kurdimovka selenopilie batmut andrika klitschivka soledad también trabajó la artillería ucraniana en las últimas 24 horas así como en el área de yakov bloca pero les recuerdo que tenemos acá el frente de artimox o batmut tenemos un pequeño avance de las tropas rusas en las áreas de berkokanjansk que teníamos mucho tiempo sin mencionar esta zona de berkokanjansk que pues aparentemente hay una cierta activación en esta zona de las tropas rusas tenemos un pequeñísimo avance en esta área hacia la calle que conduce al pueblo de berkokanjansk que nos dice la información que las tropas rusas activaron esta dirección norte de doniet del lado de solotar avka solotar avka acá tenemos el área de solotar avka que voy a rayarlo acá y el área de berkokanjansk que está en esta dirección es el golpe de las tropas rusas bueno nos sigue diciendo el reporte que allí las tropas rusas ocuparon algunas posiciones en la carretera en la carretera hacia el este ocupando 0.18 kilómetros cuadrados con 440 metros de profundidad son las coordenadas que ahora manejamos seguimos avanzando vamos a la zona del frente de krasn y limán acá siguen los combates en la cornisa de tors que veamos este reporte que tenemos para todos ha aparecido información sobre la exitosa repulsión por parte de las formaciones rusas de un ataque de las fuerzas armadas ucranianas en la cornisa de tors que cerca de cremenaya acá en los combatientes rusos lograron no sólo repeler el ataque sino también destruir 14 militantes ucranianos y un soldado ucraniano fue capturado además la aviación de las fuerzas armadas rusas atacó el puesto de mando de una formación ucraniana y acá tenemos quizás sea este puesto de mando en el área de seres bianca nos dice el bando ruso que para esta dirección de krasn limán allí las pérdidas ucranianas ascendieron a 65 militares dos vehículos blindados de combate y un obús de 30 seguimos avanzando siguen los combates en las ofensivas rusas en el área de la región de lugansk tenemos que siguen los combates en el área de novomilubivka igualmente las formaciones rusas están ya a 500 metros del asentamiento de maquiska mucha atención siguen avanzando las formaciones rusas en esta área 500 metros lineales están las formaciones rusas de el pueblo de maquiska ok allí siguen la ofensiva rusa recordemos que ayer colocábamos un avance al norte de este asentamiento esta zona que vemos acá bueno dejamos esta zona de maquiska también tenemos que siguen los combates cercanos a jerejit a jerejit a ok acá tenemos jerejit a todos en dirección a borova acá tenemos borova que sigue siendo un importante centro de logística del ejército ucraniano recordemos que cinco puentes hacia la dirección de cupián han sido volados lo que ha complicado bastante esta logística del ejército ucraniano pero para finalizar tenemos un reporte el cuarto del día de las tropas rusas en la dirección a la carretera es va todo cupia voy a mostrar esta carretera desde acá sale esta carretera desde el área de esvato pasa por krogman me pasa por kotriarovka y kislovka cerca de petropavlovka y llega pasa por los dos puentes acá tenemos un puente que fue volado por los rusos acá tenemos otro puente y llega hasta el área de cupia bueno la información que traemos para todos es el avance del ejército ruso en el área o hacia la dirección de taba y acá tenemos la dirección de tabaica aunque hay esta que le mencionamos acá en el sur de kotriarovka las coordenadas nos marcan en los siguientes las unidades de asalto mecanizada del ejército ruso derrotaron a las formaciones ucranianas desde posiciones cerca de la aldea de tabaica en dirección a esvatovsky en la fuerza armada ucraniana se vio obligado a retirarse a la zona poblada en la dirección de tabaica la carretera esvatov o cupians quedó cortada al sur de kotriarovka lo que seguramente va a complicar a las tropas ucranianas en el área de crocmane en el área de berestove ok incluso hacia las alturas de pichane bueno el avance de las formaciones rusas correspondiente a este avance hacia la carretera cortando esta carretera de esvatovo cupians es un avance de 2.9 kilómetros cuadrados con una profundidad acá tenemos en la profundidad desde esta zona desde la zona del ferrocarril hasta la carretera de 2 kilómetros lineales esta es la información para este avance de las tropas rusas en el área de o en la dirección de cupians bueno nos dice el bando ruso que para esta zona del frente de cupian las pérdidas de las formaciones ucranianas ascendieron a 170 militares un tanque y dos vehículos blindados de combate además de tres camionetas actualmente hay una ofensiva rusa con infantería y equipo militar sobre todo los helicópteros cada 52 y m y 28 reporte nos dice lo siguiente los helicópteros de combate ruso cada 52 y m y 28 y los aviones de ataque llevaron a cabo 12 ataques con misiles y bombas contra las posiciones de las brigadas aéreos transportadas y mecanizadas de la fuerza armada ucraniana cerca de cinco oca y van oca este más coca ver esto ve dónde queda eso acá vamos a abrir el mapa acá tenemos el área de cinco oca voy a mostrarlo acá sin boca acá tenemos el área de ver esto ve que otra área es tema coca está un poco más al sur y vamos a ver que otra y van oca y van oca está en esta área ok muy activa la aviación rusa sobre todos los helicópteros cada 52 y m y 28 son helicópteros de ataque de las formaciones rusas tenemos un reporte acá en una notificación esto nos habla de que siguen llegando formaciones de movilizados a pesar de las pérdidas cuantiosas del ejército ucraniano siguen llegando o latas o las de movilizados en esta área vamos a leer rápidamente el reporte según los datos de inteligencia la forma la información operativa recibida de las fuerzas armadas ucranianas como resultado de las pérdidas importantes están reemplazando una brigada de defensa territorial por otra según se informa el traslado procede de la región de transcarpacia aparentemente esto significa que los ucranianos volverán a enviar mano de obra para como dice el reporte masacrar sin llevar cuentas de ningún tipo bueno esta es la información que tenemos para el área de cupián tenemos otra información cercana a la ciudad de jarkov vamos a revisar que nos dice recordemos que ayer hablábamos sobre la destrucción de hasta tres misiles toshka uc en el territorio de la región de bélgoro bueno fíjate este informe en el área de perez chisne cercana a la ciudad de jarkov en esta localidad fue alcanzado un lanzador del sistema de misiles tácticos toshka uc que posiblemente sean lo que lanzaron estos tres misiles el día de ayer hacia el territorio de bélgoro la defensa aérea logró destruir estos tres misiles toshka uc el día de ayer bueno hoy se alcanza este lanzador del sistema de misiles tácticos toshka uc bueno la información más importante tenemos hasta cuatro avances del ejército ruso el día de hoy y uno del ejército ucraniano en el área del frente de orekov en sobre todo en el área de al norte de copa ni el ejército ruso avanza en el área de la dirección de polo y cercanos a chervones marfopol allí avanzan hasta 1.82 kilómetros tenemos otro avance vamos a reducir un poco más apenas en el pueblo de krasnoroca al norte de la fortificación de adbica y un pequeño avance en esta zona tenemos otro avance en el área de verko kasyanske al norte de donietz acá tenemos el avance hasta esta dirección 0.18 kilómetros y tenemos otra base hacia la carretera de esvatovo cupián un importante avance que corta esta importante carretera del ejército ruso de una base de 2.9 kilómetros bueno lo más importante del día acá te dejo los informes de cada uno de los bandos para los que manejan las estadísticas muy agradecido por la visita feliz domingo para todos muchas bendiciones mi señor padre que cumple años el día de hoy nos vemos mañana para seguir revisando lo que sucede en el frente de batalla por cierto hoy haremos un vídeo de la situación en el área de palestina en el área de la franja de gaza saludos a todos feliz domingo